¿Qué es BESUMELEC? BESUMELEC nace con la visión de ser un socio estratégico en los proyectos electromecánicos de baja, media y alta tensión, tanto para los contratistas y clientes finales. BESUMELEC tiene como misión ofrecer productos de calidad. En esa línea hemos buscado certificar nuestro proceso. Y es este año, gracias al financiamiento del programa INNOVATE PERU, que hemos logrado obtener la certificación ISO 9001. BESUMELEC! Contamos con un equipo de colaboradores comprometidos en atender sus requerimientos, ya sea para compra o presupuesto. Estamos en los sectores eléctricos, dineros, petroleros y de industria general. Y este logro nos compromete a seguir mejorando a fin de mantener las satisfacciones de nuestros clientes. BESUMELEC BESUMELEC BESUMELEC